El sur del sur, abrazada por montañas, lagos y aire puro, emerge Ushuaia. Yo nací y crecí en esta tierra que nunca vivió la necesidad de cuidar sus recursos naturales. Pero eso cambió por su crecimiento demográfico acelerado. La contaminación y la falta de infraestructura son agravados por el clima extremo y el desconocimiento acerca de posibles soluciones. La construcción sustentable con materiales reciclados es además de innovadora y económicamente accesible, una opción para la autogeneración de energía y obtención de agua potable. Por esto decidimos tomar la historia en nuestras manos y reescribir el presente, pensando en el futuro. Michael Reynolds es el creador de las naves tierra que existen alrededor del mundo. I went to Bolivia, I went to India after the tsunami, I went to Mexico after Hurricane Rita, I went to Haiti after the earthquake, now we're going to the Philippines. I went to Honduras after Hurricane Mitch, where what we know how to do can vastly improve the quality of life for people. And I don't see how anybody on this planet can be really comfortable and really happy unless all the people on the planet are really comfortable and really happy. Cuando descubrimos su obra, decidimos traerlo a Ushuaia y junto a la municipalidad conseguimos construir la primer nave tierra argentina. Durante 26 días, 70 personas de todo el mundo, desde Turquía hasta la Isla de Pascua, desde la comunidad Comen Formosa hasta Shanghái, se unieron para aprender esta manera más armoniosa, responsable y eficiente de construir. Porque elegir un nuevo rumbo depende de nosotros. Nave Tierra Un nuevo mundo en el fin del mundo Gracias por ver el video